¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto costaron? ¿Mailon? ¿Otra vez? ¿Mailon compró un tenis hoy para jugar? ¿Mailon es un tenis? ¿Loco papá? ¿Y si tú coges ni que se da los dibujos? ¿Mailon? ¿Mailon? ¿Mailon mira? Fue una compra y venta y compró un tenis ¿Qué me gusta el tenis? 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 ¿Mailon? ¡Mailon! 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 Papá, por si tú no quieres salen Es ahí, papá, tú salen Oye, vayan para allá, vayan Maylo, dime, Maylo, lo te lo hiciste ese Venga ya que tú lo conseguiste, dime ¿Los Santos? Maylo, dime, ¿a dónde fue que tú lo compraste? ¿Está para acá, no sé? Lo tenéis de Maylo, señores No, Maylo, acabo allá, Los Santos Dile, Maylo, ya era más duro, ahí estoy, Neo Maylo, acabo, para que tú veas Maylo, había tiempo que metían 25, 15, dile, Maylo Todos jugaron Él jugó, él lo metió en un segundo Ya empezó el juego